La Unesco declaró como patrimonio mundial el valor universal excepcional de los sitios arqueológicos Finca 6, Batambal, Grijalva 2 y El Silencio ubicadas en el Cantón de Osa. Este año se cumplió el quinto aniversario de esta declaratoria y la directora del Museo Nacional, Rocío Fernández, destacó el trabajo que se está haciendo en la zona. Costa Rica es un país que mundialmente se le identifica por sus esfuerzos en la conservación de la naturaleza, en la gestión del patrimonio natural y eso ha sido modélico y ha ido evolucionando. Por eso es que tenemos sitios patrimonio mundial en el área de patrimonio natural. Esta distinción que le otorga a Costa Rica prestigio mundial y responsabilidades para conservar, investigar y proteger estos bienes culturales, tareas en las que participan entidades públicas nacionales e internacionales, el Museo Nacional, organizaciones comunitarias, fuerzas vivas de la comunidad, la Municipalidad de Osa y Unesco San José. Nosotros el país adquiere una serie de compromisos que tiene que estar respondiendo anualmente sobre cómo trabaja en una gestión colectiva de Estado en favor de los sitios y la conservación. Y estamos muy orgullosos de que el Museo Nacional sea el propietario de esos cuatro muebles, de esos cuatro sitios arqueológicos y representará al Estado en un liderazgo donde nos tienen que acompañar un concierto de participantes para hacer cada vez de los sitios lugares mejor desarrollados, mejor resguardados. Recordemos que estamos en una región muy vulnerable por el tema del agua y entonces todavía hay mucho que hacer en investigación sobre el manejo del agua en la zona sur. Para la conservación de las esferas se están haciendo una serie de trabajos. Tenemos avances en diferentes instancias, una es la investigación y la investigación en conservación para nosotros como institución hay que destacar el hito de la conservación y rescate de la esfera en el silencio. La directora también indicó que están trabajando en acciones para divulgar lo que se hace en la zona y que la población visite con frecuencia esos espacios, sobre todo el Museo Finca 6. En el área de la divulgación somos un museo muy prestigioso cuya vocación es el servicio público, para nosotros el público es fundamental y en el área entonces de la divulgación y de la educación hemos desarrollado múltiples talleres, programas educativos a cargo de Carlos Morales que es el educador nuestro en el Museo Finca 6 y ahora desarrollamos para el marco del quinto aniversario una valija didáctica que tiene múltiples herramientas para que los docentes de la zona o del resto del país puedan hacer un programa de divulgación y apoyo a los sitios patrimonio mundial. El gobierno de la República a través del Ministerio de Cultura y Juventud y el Museo Nacional de Costa Rica asumió con liderazgo y responsabilidad la gestión de los sitios patrimonio mundial ubicados en el Diquis.